El día de hoy vamos a trabajar con la página número 60, titulada Números Escondidos 2. Resuelve las operaciones y escribe los resultados en el tablero de 100. Antes vamos a hacer un ejercicio similar a ese. Para esto voy a pedirles que ocupen su libreta de matemáticas para que puedan resolver las sumas. Este solamente va a ser el puro ejemplo. Bueno, igual que en el libro tenemos un cuadro que nos marca los números del 1 al 100, pero no se encuentran todos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que resolver estos problemas para poder encontrar los números solamente de los que nos piden, los resultados de las operaciones que nos piden. Tenemos como número 1, 15 más 15. Entonces voy a ocupar mi pluma, mi lápiz y voy a hacer el primero. 15 más 15, podemos encontrar así la suma como en el ejemplo, o lo podemos hacer como normalmente lo hacemos. 15 más 15, 5 más 5 me da 10. Ese 1 que nos sobra lo vamos a poner aquí en la parte de arriba. 1 más 1, 2 más 1, 3. Entonces el resultado que nos da es el número 30. Y ahora voy a colocar ese número 30 en mi tabla. Tengo el 1, tengo el 5, tengo el 10 y aquí aparece el 30. Ese 30 ya apareció. Entonces, como ya lo tengo yo, solamente lo voy a remarcar. 12 más 12 más 9, lo voy a acercar un poco más. 12 más 12 más 9. Entonces voy a hacer la suma. 12 más 12. Y voy a dejar pendiente el 9 o de una vez lo pongo. Pues lo voy a poner entonces, ya que todos me dijeron. 9 más 2 son cuánto? 11. 9 más 2, 9. 10, 11. Más otros 2, ¿cuánto es? 13, ¿verdad? Pongo el 3 y el número 1 lo pongo en la parte de arriba. 1 más 1, 2. Más otro 1, ya son 3. El resultado que me da es el 33. Entonces voy a colocar mi número en la parte de 12 más 12 más 9. Me da 33. Y lo voy a buscar en mi tablero. Ya sé dónde está el 30. ¿Dónde crees que esté el número 33? En esta parte, ¿verdad? 31, 32 y 33. Entonces voy a colocar el número 33. Vamos al siguiente problema. 20 más 10 más 2. Lo voy a poner. 20 más 10 más 2. 0 más 0, 0. Más 2 nos da el resultado de 2. 2 más 1, 3. 3 nos da el número 32. Voy a poner el resultado. 32. Y ahora lo voy a ubicar. Ya es más sencillo poner el 32 porque ya sé dónde está el 33. Antes del 33, pues es el número 32. Vamos a hacer el siguiente. ¿Qué nos dice? 30 más 30 más 1. Voy a hacer ese problema. 30 más 30 más 1. 0 más 0, 0. Más 1, pues 1. 3 más 3. ¿Cuánto nos da el resultado? 6. Ay, perdón. 6. 61 es el resultado. Entonces voy a poner en mi tablita. 61. Y voy a buscar dónde se encuentra el 61. Y aquí lo tenemos. Entonces solamente lo voy a remarcar de color verde. Y ya casi acabamos. Ahora tenemos el número. 25 más 10 más 4. 25. Voy a poner 25. Más 10. Más 4. No olvidemos poner el signo de suma. 5 más 4. Me da 9. 5. Voy a poner 5. Más 4. No se alcanza a ver, ¿verdad? Son 9. 2 más 1. Me da 3. Nos dio el resultado de 39. Entonces voy a poner aquí 39. Lo voy a buscar. Y el número 39, 34, 35, 36, 37, 38 y 39. Va en este espacio. Entonces voy a ponerle 39. Solo nos falta un problema. Que dice así. 50 menos 10. Voy a poner 50 menos 10. ¿Cuánto creen que nos dé 50 menos 10? Si a 50 le quito 10, nos da el resultado de 40. Pero después nos dice 50 menos 10 más 2. Entonces voy a sumar estos dos. 40 más 2, 42. Y voy a buscar en dónde debería de ir en mi tablita. 39. Aquí en este espacio va el 40. 41, 42. Perfecto. Va debajo del 32. 42. ¿Ok? Bueno, ya que les di el ejemplo, es momento de que ustedes resuelvan el problema, que es exactamente lo mismo. Si se fijan, no vienen los mismos números. Solamente el que yo les expliqué era el puro ejemplo. Pero aquí aparece. Pero es lo mismo, lo mismo. Hay que resolver los problemas. Si encuentras el resultado de estas sumas, o de una suma que viene con resta, entonces lo vas a subrayar con color verde. Si en caso que no se encuentra el número, entonces tú lo debes de buscar. Debes de poner dónde se encontraría ese número. ¿Ok? Por último, dice así. Escribe en tu cuaderno tres operaciones parecidas a las de la actividad anterior para que un compañero encuentre los números. ¿Qué números pondrías en el tablero para ayudarle? ¿Ok? Solamente en tu libreta vas a poner el título, números escondidos, número 2. Pregunta un poco más. Y vamos a poner. ¿Qué números pondrías en el tablero para ayudarle? ¿Qué números podrías poner tú? Aquí nos está dando unas pistas. Si se fijan, aquí nos dieron las pistas del 30 para poder colocar estos números. Al yo encontrar el número 32, era fácil ubicar el 42. En algunos casos ya hasta venía este resultado. ¿Tú cómo pondrías el tablero para que lo encuentren más rápido? Porque para hacerlo más difícil podrías poner nada más el número 100 y que ellos vayan buscando. Pero se trata de que lo encuentren muy sencillo. Aquí nada más ponen 1, 2, 3, 4, 5. 5 números que nos ayudan a encontrar. Ustedes pueden poner al igual 10 números y así lo encontrarían más rápido. Dependiendo el grado de dificultad que lo quieras dejar. Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy.